La Potencia Musical TV, la emisora de los hispanos. Suscríbete a nuestro canal, dale like a nuestros videos, comenta y activa la campanita para estar al día con los videos más trending del momento. LPM Radio, La Potencia Musical TV, el canal de YouTube de la emisora de los hispanos. Señores, tengo que hablar de esto porque es un tema que de verdad, que nos concierne a todos porque en algún momento de nuestra vida, pues tenemos hijos y hacemos a diario, podemos tomarle fotos, a veces las subimos, a veces no, la puede subir un tío, la puede subir un primo, la puede subir cualquier persona cercana a nosotros. Sin embargo, hay parámetros y leyes y límites que es mejor dicho, que tienen los padres cuando deciden tener ya a un bebé. Es el caso de Evaluna y Camilo y dentro de ir desarrollando la noticia, se van a dar cuenta que hay muchísimos otros famosos que también han decidido no exponer a sus hijos a las redes sociales. Pues Evaluna y Camilo, ellos dicen que el motivo por el cual ellos no revelan el rostro del niño es porque Indigo todavía no nos ha dicho nada. Con ese nombre. Indigo. Oye, oye. Y le está esperando que él le hable. Ajá. Él está esperando que él le hable y que él le diga si quiere ser expuesta o no. Esa vaina. Que usted... No, no, pero yo estoy así. O sea, espera, la pregunta. Ellos están esperando que Indigo le hable para ellos. Que Indigo decida. Y le diga, papi, súbame en tu Instagram. Exactamente. Mami, súbame en tu Instagram. Que me conozca el mundo entero. Ellos buscan resguardar pues la integridad de su pequeña. Y quieren que ella tome la decisión cuando ella sea grande. Pero no podemos juzgarlo. ¿Qué ustedes opinan? Mira, mira. ¿Qué ustedes opinan de eso? Diga usted, señor juez. No, que eso es una estupidez. ¿Por qué? Bueno, por la razón de que. ¿Cómo que tú vas esperando a que el niño venga y te diga, papi, súbame en las redes sociales? ¿Qué es por seguridad? Está bien, yo te puedo entender. Hay gente que vayan a por seguridad. Ellos tienen su equidinero. Bueno, Camilo, no sé. La mujer es famoso. Le pueden hacer daño al niño. ¿No sabe quién es Evaluna Montaner? No, ¿quién es? Él no va a conocer de emboceros. ¿Quién es Evaluna? Ya te dije. Tú no conoces al papá de Evaluna Montaner. Ricardo Montaner. Ah, ese no es el que canta la bachatica esa. Oye la bachatica. Véjenlo ahí. La bachatica esa. Y no le compliquen la de ese muchacho. Señores, no me embuquen la boca porque ustedes saben cómo yo me pongo y más esta hora. No. Y con hambre, ¿no? Con hambre. Sí, es importante. Entonces la vaina es que es una ridiculez. Eso es muy ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es esa... ¿Cómo que se dice esta palabra tú? No sé ni siquiera lo que quiera decir. La palabra. Para ya adivinar. La cosa es que pone al niño de que esperar que el niño o la niña decida si la sobran a las redes es una estupidez. ¿Por qué? Porque es que tú... ¿Qué? ¿Vas a esperar que el niño o la niña cumpla cuántos años? ¿13 años? ¿Te puedo decir algo? ¿Que conozca lo que la hace? ¿El niño habla a los cinco? No. Es que el niño a los cinco no sabe lo que un Instagram, un Facebook, con una página de esas. Ah, pero ese contradice. ¿Qué chiste, mío? Los muchachos buscan YouTube y van a poner muñequitos. Si el niño no sabe lo que es un Instagram en YouTube, yo creo que los padres no son dueños de la vida de los niños. Entonces, ellos están haciendo bien cuando ellos van a permitir que sean el niño quien decida si quiere estar en las redes. Porque hay personas que no están en las redes, que no quieren estar en redes y que no quieren que lo vean en redes. Una vez estaba criticando que los niños los estaban bautizando cuando los pequeños y dijeron, no lo bauticen porque dejen lo que ellos crean y deciden si quieren bautizar. Si quieren católicos, cristianos, lo que sea. Es lo mismo. Les cuento a ustedes que mi papá no tenía redes sociales y cuando salió el Instagram de Don Miguel, ahí estuvo loco porque yo le abro un Instagram. Oíste, la pandemia. Ahí tuve yo que ir corriendo a abrirle un Instagram para que el hombre se entretenga. Oye, pues me tenía hasta aquí, pero él no tenía en redes sociales. ¿Y dónde tenía que entretenerse por la pandemia? ¿Y dónde el día de eso? ¿Quién en Instagram? ¿De quién? Si él no tenía Instagram, ¿qué le enseñar? Yo le enseñé. ¿El marido tuyo? No, yo le enseñé porque yo entraba de vez en cuando. Yo, sí, tú sabes, en pandemia, dime. Hasta yo entraba a los live de Don Miguel, entonces fui y le dije yo, papi, mire, esto se interesa más a ti. ¿Qué a mí? Sí, pero yo creo que los padres también, cuando los padres permiten que los niños sean, los hijos sean quien decidan. Yo encuentro mal al revés, que a un niño lo tengan una red exponiéndolos. Claro. Eso yo lo encuentro mal. Claro. Bueno, dentro de ellos, los famosos, está Camila Sodi. ¿Quién es Camila Sodi? Ella es prima de la Coca-Cola. Actriz. Ella es soy. María Arámbula, actriz también. Ah, sí, era ella. Esa es ella. Eso es Saldaña, actriz también. Dominicana, Dominicana. David Bisbal y su esposa no han mostrado aún el rostro de su bebito. Dentro de ellos tenemos a Mayuri de Sosa, que a pesar de que ese niño ha cogido lucha, señores, con un pa' allí y pa' acá. Mira, ni siquiera por error, se ha visto expuesto el niño, Alfonso Poncho, también, déjame ver, ah, bueno, ya dije Sol Saldaña, y entre otros, también, Johnny Estrella, allá en República Dominicana, dice que a ella no le gusta mucho eso. Y quien quiera delgado, venezolana, que también formó parte o forma parte de Despierta América, esta esposa de Daniel Zarco, no muestran a su hija Valentina. Ellos decidieron que fuera después. Cuando ella misma tomara la decisión, pues entonces ya, es más, ellos le tienen prohibido a los tíos, a los abuelos, que se tienen fotos con la niña y la suban a las redes sociales. Y la niña tiene que tener como unos ocho o nueve años, más o menos. Dice Adele, Adele, tampoco muestra a sus hijos. Y escuchen la razón por el cual la mayoría no lo hacen. Unos lo hacen es por el factor de la seguridad. Ese yo estoy de acuerdo. Muchos dicen que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles para ellos exponer a sus hijos y que sepan quiénes son sus herederos. Y la otra es porque ellos quieren respetar la privacidad de sus hijos. Entonces, yo creo que los dos puntos se respetan. Tony Motola era que se llamaba el marido de Talía. Talía también. Talía no le gusta. No le gusta. Ella ha enseñado, tú ves, de una que otra manera, pero ella trata de mantener la privacidad de los muchachos. Y que no lo vean así mucho a los niños, a sus niños. Es como te digo, es un asunto de eso. De vez en cuando tú lo puedes hacer quizás, aunque no lo estés poniendo tanto. Yo estoy de acuerdo de que a los niños hay que cuidarlos de las redes sociales. Muy de acuerdo a eso. Yo traté de cuidar a mis hijas de que no se expusieran tanto a esas cosas. El TikTok para mí es un alma de doble filo porque así como los niños pueden entretenerse, así también pueden chocarse con cosas que no son aptas para su edad. Bailes, morbosos, morbosidad de todo nivel. Palabras. Palabras que no son para ellos. Y lamentablemente hay gente ahí que sube cosas que no. O sea, es una red social. Sí, tú puedes poner lo que tú quieras, publicar en tu muro lo que tú quieras. Pero tienes que pensar un poco en lo que las demás personas. Yo me he cuidado mucho, por eso yo mismo antes subía muchas fotos con mis niñas y he mermado un poco de esas cosas por eso, por cuidarlas a ellas. De que tú no sabes quién está siguiendo tus redes y con qué intención. ¿Y con qué intención? Hay mucha gente enferma, así como el que está aquí. El que está ahí atrás. Este no, este. Y es algo que tenemos también que aprovechar ahora que estamos hablando de los niños y su exposición. Algo que no es justamente lo mismo, pero está relacionado, que es lo que tú mencionabas, a lo que ellos ya consumen en las redes sociales. Y lo que ellos pueden ver por el uso, escuchaba en la radio, creo que fue hoy, que decía una señora que los teléfonos y las tablets es un regalo que no es apto para los niños. Y ya se lo queremos dar antes que los niños tengan cinco años. Porque eso le hace daño y yo creo que es verdad. Lo separa de la sociedad, a un niño de esa edad. Mira, a mí me duele cuando hay una reunión familiar de primos o de familiares, ¿no? Y yo veo a mis hijas buscando jugar con los demás niños y están todos en un celular. Increíble. Están todos como que, entonces, ya eso forza a uno tener que decirle, no, no, vengan, vamos. Formar uno parte de jugar con los niños o de permitirles que también tengan un aparato en la mano, bueno, ya sea el de alguno de los familiares que se lo facilite, pero es algo que los padres, por salir del paso, creen que le están haciendo un bien al niño. Exactamente. Y yo no estoy de acuerdo con eso porque los niños crecen antipáticos, señores. Después que usted ve que usted va a una reunión con el hijo suyo y el hijo suyo está por allá con una carota que tú, aburrido, y fácilmente tú va y le dice a tu niño, mi amor, ¿qué te pasa? Entonces, estoy aburrido y te está presionando a ti para como que se vayan porque él quiere su ambiente, porque es lo que quiere la computadora, un juego. Entonces, usted tiene que ver cómo usted educa a sus hijos desde el principio para que sean hombres y mujeres de bien, sociables, que puedan tener una conversación con quien, con cualquier persona, capaces. Entonces, esos electrónicos, es verdad, la tecnología está perfecta, buenísima. Y dime, no la vamos a parar, pero tenemos que tener límites. Pongan horas en su casa, tengan control. Yo le sugiero que vean el comportamiento de ciertas personas en programas para que vean qué hacen los juegos y qué hacen que a los niños no se les presta atención. ¿Verdad que sí? Sí. Y no estoy mirando a nadie. Es algo terrible. No estamos mirando a nadie. No, no, no. A nadie. No, eso no pasa. Indiscutiblemente. A nadie. Eso no pasa aquí. Eso aquí no pasa. Aquí ese tipo de situaciones no se ve. Bueno, ustedes hablan por mí de donde yo vengo. No, no. ¿Cómo así? De donde yo vengo, nuestro entretenimiento era volar chichigua. ¡Ay, qué rico! Y jugar vitillas. ¡Qué rico! Así que déjense de eso. ¿Tú te imaginas que hubiese visto un computador? Que mami me dejó caer a la semana, no escucha nada. Es verdad, yo no he visto un niño. Pero mucho duro para dejarlo caer. Ahora te voy a decir una vaina. Se lo hubiera trajado la ropa, señorita. Pero te va a decir una vaina. Se va a decir el diablo. Y lo latino, pero más lo dominicano. Dice, no, yo no quiero enseñar al niño mío en el barrio. Después le echan mal de ojo y se le daña el cabello. Y la mamá que no le pasa el cepillo bien. O cuando llueve tú ve el agua que va así. Y antes, uno es loco porque entalvearán las calles de uno. Sí, claro. Uno hace el barrio, uno hace huelga y viene gobierno y va gobierno y viene gobierno y va gobierno y nadie arreglar en la calle a uno. Para uno jugar truco. Sí, sí. Pero ¿y ahora? Los carritos que hace bolas. Los muchachos viven en rico, tienen de todo. Y tú no ves un rayón de una tiza ni matado. ¿Sabes lo bueno que era jugar y un? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Uno jugaba de todo, de todo, de todo, jugaba uno al escondido. Y más había mujer cuando al escondido. ¡Ay, la botellita! ¡Ay, la botellita! ¡Ay, qué momento! El escondido sin luz, nada más con la luz de la luna. ¡Ay, qué belleza! ¡Japá y mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, esos besitos inocentes! ¡Eso besitos inocentes! ¿Ahí fue que te diste tu primer beso? Sí, no, una chiva. ¿Dónde fue que te diste tu primer beso? ¿A una chiva? ¿Cuándo era niño? ¿A una chiva que le sacó la lengua? Déjalo responder. Déjame responder. Yo tiene una gallina que es una gallina. ¿Cuándo era niño jugando a la botellita? Desde que ella me decía... Yo decía, ahora no, que me... Mi mamá está ahí... Mira. Y cuando esa gallina me veía solo... Una vez lo encontraron con la patica de la chiva en los bolsillos. Increíble. ¿Y tú, Lirical? Haciendo una garretilla. ¿Y tú, Lirical? ¿Diste besos jugando a la botellita? Claro. Y me besaron mucho a mí. ¿Cómo? Ahí fue una ofrendita. Yo era el galán de novela, de los ojitos bonitos. El Julián Levy. El papi chulo. No, porque tú sabes, yo era muy, muy decente, como siempre, pero las chicas se desesperaban y querían jugar a la botellita con uno. Se desesperaban, yo me imagino, te tocaban la puerta. Porque pensaban que uno era privón, sino que era por respeto, ¿ves? Y no andaba así, como manoseando. Y mientras más primo es más interesante, se vuelve el hombre. ¿Con cuánto tú te chuliaste? No, tranquilo. Chacho, no diga eso aquí, te hablé. Mira, y un, dos, tres maripositas lindas. ¡Ay! Esos vaquitos eran buenos. Es más, vamos a hacer un, dos, tres maripositas lindas un día ahí afuera. ¡Ok! Vamos a hacer un reto. Y vamos a invitar a oyentes a que vengan a hacer un, dos, tres maripositas lindas. Y el que gane se va a llevar dos boletos y una camiseta. ¡Bravo! Vamos a invitar a varios oyentes ahí. Los vamos a traer afuera de aquí. Un, dos, tres maripositas. Y el que logre llegar de los oyentes, se va a llevar un par de boletos y se va a llevar una camiseta. Que no se los oyentes. ¡Bravo! Así que, ya tú sabes, a los que son más activos, que vengan. No le van a preguntar ya. Y tú, mi amor, dime. Yo sé que te dio zapito cuando era chiquito, me dijiste. Sí. No, yo no tuve novia cuando era chiquito. Tú besabas mucho. No, no, cuando chiquito no, porque sé ahora. Jugando la botellita cuando era chiquito. Cuando estaba joven. Cuando estaba joven, cuando era más pequeño de edad. Yo tenía, yo tenía mucho pinín y vaina, entonces era bien, bien chiquito. Ay, ¿tú te parecías? Es la hombre y se le iba a hablar. Ay, ¿tú te parecías? Por eso yo jugaba mucha pelota, vitín y vaina, entonces. ¿Tú te parecías al tipo de la novela que era feísimo? ¿Tú te acuerdas? Este, Polán con la fea le dice. Ese mismo. Polán con la fea le dice. No, no tenía lente. Ah, ok. Pero es porque el hermano mío lo rompió. Ay, Dios mío. Entonces, la niña te ya fue todo un fracaso. No, no fue un fracaso porque yo le cogí amor al béisbol. Ok. Y también, aunque sea medio vaina aquí, pero. Yo pensaba que era un plato de comida. No, no, no. Máximo con fea. Potencia Musical TV, la emisora de Los Hispanos. Suscríbete a nuestro canal, dale like a nuestros videos, comenta y activa la campanita para estar al día con los videos más trending del momento. LPM Radio, la potencia musical TV, el canal de YouTube de la emisora de Los Hispanos. Gracias. 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 Gracias.